Esta homologada, la declaración como arrepentido de Víctor Polo Manzanares, le dicen Polo, es el contador de los Kirchner desde finales de la década del 80, los conoce a los Kirchner desde antes, desde el 77, Néstor era cliente del estudio de su padre, sabe todo, Manzanares de los negocios públicos y privados de los Kirchner. Ya te vamos a contar qué es lo que declaró, es el testigo más temido por Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos K, el testigo número 31 que canta, según el lenguaje, de Guillermo Moreno. Manzanares es uno de los arrepentidos tal vez más singulares del caso porque se sentó frente al fiscal Estornelli y dijo, yo no quiero negociar mi libertad, entiendo que cometí delitos, que si tengo que seguir preso, sigo preso, le quiero dar un ejemplo a mis hijos y contó de todo, Carlos, de todo. Bueno, pará, porque ahí te quiero hacer un paréntesis con respecto al perfil particular de Manzanares, ¿no? Porque siempre cuando se habla de la delación premiada, bueno, como el término que acuñaron sobre todo en Brasil, porque en Brasil, y vamos a hablar más adelante, descubrieron que la llave eran los empresarios, algo que se replicó bastante en el caso argentino, se habla por supuesto de que la prisión es el gran fantasma. El caso de Manzanares, incluso te voy a leer algo que publica Diego Caut, que fue el periodista que destapó mediáticamente el escándalo de los cuadernos de las coimas, cita una textual, y al pueblo de Río Gallegos, para quien pude haber lucido como una estrella, pero les fallé al decidir ingresar en las tierras de la oscuridad. Así terminó su declaración, entiendo, frente al juez Bonadio, esto es, los arrepentidos hablan primero con los fiscales del caso, Tornelli Rívolo, y después el juez es el que decide si su testimonio sirve o no, ¿por qué? Porque para ser arrepentido tenés que aportar novedades a la causa. Sí, y salpicar hacia arriba. Claro, es el número 31, arrepentido 31, Manzanares. Obviamente sirvió mucho lo que contó, según mis fuentes, ahora vamos a tener muchos más detalles. Él dijo eso al final, dijo que le pedía perdón a la gente de Río Gallegos, que había entrado a la zona oscura, que él se había atentado cuando Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner, le mostró 20 millones de dólares, entre 30 y 20 millones de dólares cash. Físico. Físico. Le dio bolso y le dijo, ¿me lo guardás, Polo? Se conocían de siempre. Sí, lo llevó Polo a la casa y vio que era dinero en efectivo y dijo, obviamente me di cuenta que esto era un ilícito, pero me tenté. Y después dice otra cosa que es muy singular también. Me gustaba verlo Muñoz feliz siendo millonario, porque Néstor Kirchner lo maltrataba. Bueno, algo que se repite, ¿no? En los relatos. El maltrato es increíble, las cosas que cuentan. Ahora, ¿involucró a Cristina Kirchner? Sí. Es que te iba a decir, porque si no, no le hubiera... O sea, es de creer que involucró hacia arriba, porque ya Daniel Muñoz, fallecido, recordemos, exsecretario mano derecha de Néstor Kirchner, además quien aparecía recibiendo los bolsos estratégicamente, era como un poco el punto, digamos, el callejón sin salida, donde parecían terminar todos los testimonios. Todos se embocaban ahí. Ahora, el nexo, Muñoz y el matrimonio Kirchner. Pochetti, la viuda de Muñoz, dijo, mi ex marido, mi marido fallecido, era la sombra de Néstor, y cuando renunció oficialmente a ser secretario de la presidenta, siguió después, yendo igual a la quinta de Olivos. Cuenta también Manzanares que él lo llamaba a Muñoz por teléfono en Río Gallegos, le decía que había fabricado dos o tres millones de pesos en blanco, y le pedía que vaya de shopping a gastárselo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Para Manzanares, la justicia está investigando una fortuna increíble que Manzanares obviamente no pudo juntar ni ahorrar siendo funcionario público. Él renunció, en el 2009 tenía un Ford Focus, un terreno, 430 mil pesos, y de golpe compró 75 millones de dólares de departamentos en Miami, 75 millones de dólares. Ahora, Nico, sigamos estas placas porque realmente aportan información que está buena para pasar en limpio. Agregó además que los Kirchner empezaron en la actividad hotelera en 2006 y que sus hoteles no son tres, sino cuatro. Sí, exactamente. De golpe, la familia ex presidencial tuvo una pasión por el negocio hotelero que hasta ese momento no se le había despertado a Néstor Kirchner, y Manzanares participó del armado de todas las sociedades de los hoteles, contó que quisieron comprar otro hotel en Ushuaia, que hasta ese momento no se conocía, hasta la declaración de Manzanares no se conocía, por esto es importante, y habla de este personaje que es clave. Osvaldo Bochi San Felice. Socio de Máximo Kirchner, empleado de Cristóbal López, empresario que hoy también está preso, empresario K, y Manzanares mucho no lo quería, era como él dijo este textual, era para Kirchner lo que fue López rega para Isabelita. Dijo, San Felice era una persona que controlaba toda, una vez que recolectaba el dinero cash Muñoz, según testimonios de arrepentidos ex funcionarios K, iba a Santa Cruz y San Felice un poco se ocupaba de ser la persona del apoderado casi contable de los Kirchner. Esto también es clave porque San Felice hasta ahora, hasta ahora, no estuvo involucrado plenamente en la causa de los cuadernos. O sea, que involucra hacia arriba, pero además involucra más actores en la ingeniería, digamos en la trama. A ver, cuando Austral Construcciones construye el complejo Los Sauces, dijo Manzanares, Néstor no pagó un solo centavo. Claro, lo traduzco. El complejo Los Sauces es el hotel que está al lado de la casa de Cristina Kirchner en el Calafate. Ella dice, mi lugar en el mundo. El hotel ahora está vacío. ¿Qué está diciendo Manzanares y qué está revelando? Que lo construyó el socio en los papeles de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, que era contratista del Estado, pero no les cobró a los Kirchner. ¿Por qué? Porque recibía plata de la obra pública. Por eso involucra a Cristina. Él cuenta a Manzanares cómo lavaban dinero los Kirchner a través de sus hoteles. Es lavado dinero uno, ¿no? El blanqueo decapitarse a través de hoteles. Y hay una declaración que yo alguna vez ya difundí, que es muy impresionante. Manzanares dice que cuando va a ver a Cristina, una vez muerto Muñoz, murió de cáncer. Fue la sombra literal. Yo lo conocí en la función pública a Muñoz. Era la persona que estaba al lado de Néstor todo el tiempo. Cristina le dijo, según Manzanares, menos mal que se murió Muñoz. ¿Por qué? Porque se llevó un secreto a la tumba. Sí, y Muñoz ya era el último eslabón. El sí. La última conexión, ¿no? Sí, hubo muchos arrepentidos que hablaron de Cristina Kirchner. Ahora, que diga eso, Cristina Kirchner es muy fuerte. Ya la viuda de Muñoz había dicho que, cuando le preguntan, pero la plata de Muñoz, que Manzanares calcula casi en 400 millones de dólares. Después te vamos a contar lo que compró. Por ejemplo, la viuda de Muñoz, cuando murió su marido, le preguntaron, ¿era plata de Néstor o de Muñoz? Los dos se llevaron el secreto a la tumba. Es decir, respondió sí. ¿Esto qué significa? ¿O era plata de Néstor o era de los dos? No hay otra respuesta a esa pregunta. Bueno. ¿Se llevaron el secreto a la tumba? Es si era de Néstor o la compartían. Eso le habían preguntado. O sea, obviamente, Muñoz nunca pudo juntar el dinero que a Manzanares se sentó. Dijo, ustedes están investigando 75 millones de dólares en Estados Unidos. Acá gastamos mucho más. 150 millones de dólares. Yo te voy a contar qué compró. Tal vez tengas en tu casa algún elemento de salud que es o era de Muñoz y tal vez de Néstor Kirchner. Bueno, todo eso que vos hablás, ese patrimonio que describís le daría consistencia a algo que declaró también Pochetti, viuda de Muñoz, que fue el pago de sobornos a un juez, justamente para desvincularlo o favorecer un fallo a... Esto también lo dijo Manzanares, confirmó, siempre según la versión de Muñoz, y esto hay un pedido de indagatoria del juez Rodríguez. Entonces, Luis Rodríguez tenía la causa que investigaba el enriquecimiento ilícito o posible lavado de dinero de Muñoz, su mujer, y una serie de testaferros que terminaron confesando que eran testaferros de Daniel Muñoz, pero investigó su indecir. La causa quedó dormida hasta que el fiscal de Stornel y Bonadio pelearon con el juez Rodríguez para incorporar la causa a cuadernos y que es lo que dijo la viuda de Pochetti y ahora Manzanares. La viuda de Muñoz. La viuda de Muñoz, gracias. Gracias. Pochetti, la viuda de Muñoz, y Manzanares, que le pagaron una coima al juez Rodríguez de 10 millones de dólares u 8. Hay 2 millones de dólares que tal vez se hayan quedado o tal vez fueron para otra persona. Habló también de los fondos de Santa Cruz. A ver, sí. En el viejo Tene Central ya contamos a dónde fueron y dijo que Muñoz le dijo que los fondos de Santa Cruz desaparecieron por arte de magia. Los fondos de Santa Cruz son 600 millones de dólares que después se hicieron 1.100 que recibió la provincia de regalías petrolíferas de YPF mal liquidadas. En su momento que Kirchner mandó a Suiza, a Estados Unidos, están los papeles, que nunca se supo bien hasta que los papeles aparecieron y que cuando Kirchner los recibe, hace el anuncio como gobernador de la provincia ahora tiene estos 600 millones, no se da cuenta que la cámara lo siguió grabando y termina así. Tengo 600 millones, dice, como si fueran propios y no de la provincia de Santa Cruz. Nunca volvieron a Santa Cruz. Ahora, yo te pregunto algo con respecto a estos fondos y al movimiento de la plata en general. Y digo porque vuelvo a otro nombre clave que imagino que debe haber sido otro nombre temido que era el de Clarence, ¿no es cierto? El financista, ¿no? ¿Habrá aportado Manzanares algo con respecto a la información que maneja Clarence? Es probable, ahora lo vamos a ver bien en detalle. Clarence es otro arrepentido, fue financista, estuvo vinculado a Lázaro Báez, un financista muy reconocido en la City, manejó mucho dinero y él tal vez haya sido el arrepentido que más precisiones también le aportó a la causa, no solo por la recolección de bolsos con dinero de la obra pública, sino también qué empresas cobraron, porque cobraban por sobreprecios en la obra pública y iban después a él a darle la plata para que sea cambiada a dólares o a euros. Y de la oficina de Clarence salía, iba Muñoz en auto y se llevaba la plata. Ahí no aparecía Centeno, sino que incluso Clarence también cuenta que fue él en algún momento a la casa de los Kirchner, ahí en el edificio de Juncal y Uruguay, donde los Kirchner tienen cuatro pisos de un edificio que tiene cinco. Ahora, yo quiero volver sobre una aclaración respecto de cómo funciona el sistema de delación premiada en Brasil, de imputados colaboradores o vulgarmente llamado el sistema del arrepentido. Porque no alcanza con que Manzanares, entre comillas, cante, o bueno, según la acepción de Moreno no sería cantar, pero bueno, que hable, todo eso tiene que tener consistencia con otras pruebas, ¿no? Exactamente. Y también con otros testimonios. ¿Cuánto le puede costar hoy a un imputado colaborador en esta megacausa de corrupción, que es los cuadernos de las coimas, haber mentido en algún lugar del camino? Ocho años de cárcel. Ocho años de cárcel. Es una pena más grande que si pagaste coimas, cohecho que tiene tres años de cárcel. Por eso no es que van, dicen algo ante el fiscal de Tornelli, lo homologa Bonadio y listo. Y además se tiene que probar. ¿Por qué esto es novedoso? Porque hasta el 2016 o el 2017 no había arrepentidos de causas de corrupción. Se votó un proyecto del Frente Renovador de Sergio Massa, que incluyó la figura del arrepentido en causas de corrupción. El primer arrepentido de la historia de la Argentina en un caso de corrupción fue Vandenbrulhe, este aferro que Boudou decía que no lo conocía. Bueno, Vandenbrulhe declaró cuatro horas en el juicio oral de Chicone y cantó todo. Y ahora se ve en esta causa de los cuadernos cómo sí funciona ese sistema. Hasta que no se votó el proyecto del Frente Renovador había arrepentidos para casos de lavado. Por eso Fariña habló en un caso de lavado de dinero, de trata de personas o narcotráfico. Cuando simplemente en un caso de corrupción aparecen 31 arrepentidos van hasta ahora. Con Manzanares homologados, 31. Recordemos además que es una trama de corrupción, porque resonó mucho el nombre de Baratá, pero que no solamente investiga la corrupción en la obra pública, por supuesto, de lo que más oímos hablar es de la cartelización de la obra pública, sino también en concesiones viales, también en energía. Por eso realmente evaluarla en términos de la cantidad de dinero que se movió en esta trama, hoy casi resulta imposible. No, no, la verdad es que es una causa de corrupción monumental, con una investigación muy interesante. Y como vos decís, empezó la obra pública, fue a la energía, fue al transporte. Estamos hablando de los grandes empresarios de la Argentina diciendo, pagué sobornos y de funcionarios muy allegados a los quines, diciendo, cobré sobornos. José López, Huberti, que era el señor de los peajes en forma literal y metafórica, controlaba los peajes, las concesiones viales y también cobraba peajes. Todos dijeron, cobré. Los empresarios dijeron, pagué. Casi que cuando uno lee el expediente, viste que está el dicho, roban pero hacen. Hay tramos donde parece que los Kirchner, siempre según el expediente, y esto se tiene que probar en un juicio oral con una condena y sentencia firme, pareciera ser que hacían para robar. Te doy un caso. Romero, que tiene la hidrovía, que es el empresario Romero, la hidrovía es desde el Río de la Plata hasta Paraguay, el control de todo ese canal fluvial clave para la soja y un montón de cosas. Cuando se le termina la concesión, porque es una concesión pública, el empresario Romero dice que es barata, le dice, che, se termina la concesión, ¿querés pagar para el decreto que te la renueve? Y Romero dice que pagó. O sea, hay muchos casos donde le proponían, siempre según los arrepentidos, a los funcionarios pagar soborros por cosas que todavía no habían ocurrido. Se termina la concesión, ¿querés pagar y te hacemos un decreto? Eso es muy impresionante, ¿no? Ahora, cuando vos te presentás ante la justicia, porque vos... Me estás entrevistando. Sí, básicamente, porque me interesa. Yo sacaba las cuentas, un poco reuniendo información de las distintas crónicas, sacaba las cuentas y digo, bueno, Manzanel se habló 35 horas ante la justicia. Unas tantas con el fiscal y otras con el juez. O sea, son indagatorias exhaustivas al hueso. Obviamente. Imagino además que hay una investigación previa, que se contrastan los datos que dice, que si hay una falsedad se lo contrasta a él con eso que acaba de conseguir que es falso. Tardó meses, bueno, adiós en homologar a Manzanares desde que declaró con Stornelli. Uno se presenta ante la fiscalía y dice, quiero hablar, podés estar preso o no, ¿eh? Quiero hablar, el fiscal toma el acuerdo o no y después se lo pasa al juez. Y el juez después se reúne con el arrepentido y con los abogados. Y esto lo quiero aclarar porque el kirchnerismo dice no, los extorsionaron, le dijeron... Están los abogados, están los arrepentidos mismos, todos firman después que esta homologación de lo que dijo es lo que quiere decir el arrepentido. El volumen de plata es monumental, monumental. A ver, ya te lo vamos a decir en un rato, Manzanares termina diciendo que Muñoz ya no sabían que... Viste, recién dijimos, me daba plata para que me vaya de shopping o él se iba de shopping. Tenía tanto dinero que no sabían en qué gastarlo. Tenía inmuebles en el Hotel Plaza, en New York, impresionante. Es uno de los departamentos, tenía dos. Es el hotel histórico, el emblema de New York, el hotel favorito de Hemingway. Bueno, vive Tommy Hilfiger en el penthouse del Hotel Plaza. Vecino fue de Muñoz. Después vendieron toda esa plata. No sabían en qué gastarla. Compraron una farmacia, hicieron una cadena. Compraron una fábrica de nebulizadores. La más conocida, y vos tenés hijos y compraste algún nebulizador seguro, es de la marca que compró Muñoz siempre con Manzanares. Y esto está en los papeles. Manzanares dice, compramos tal empresa, compramos esta farmacia, le ofrecieron comprar una petrolera, una destilería, las compró. Todo eso se tiene que demostrar. Y es el contador. Y en realidad, también cuando apunta a los hoteles de los Kirchner, él está diciendo lo que sabíamos, pero ahora lo dice el contador, que eran hoteles vacíos y que los contratos eran, obviamente, leoninos, fuera de mercado total las cifras que pagaban, porque los Kirchner quisieron. Tuvieron una pasión hotelera, tenían cuatro hoteles, pero no los administraban ellos, los daban en alquiler. A las arobaes, que le pagaban la fortuna por un hotel, por dos hoteles que casi no se ocupaban, también a la familia Relatz, una familia de constructores, ahí les dio el hotel que está al lado de la casa de los Kirchner. Y Manzanares explica, siempre se dijo que no le cerraba el blanco a los Kirchner. No, el blanco le cierra, pero lo que no cierra es lo que le pagaban por alquilar hoteles, empresarios que nunca ganaban ese dinero por hoteles. Necesito que te...